Hola chicos, seguimos la segunda parte del video que hicimos Síganos Hubo algo que me quedé sin querer y entré al mundo y lo maté Yo como verán no tengo nada porque lo tiré todo Entonces yo se lo agarré porque lo vi atrás Vení a agarrar tus cosas Bueno, ahí voy Esto, atrás Ah, están mis cosas Yo las estoy llevando Bien, tu palestra va nueva Ahora quedate ahí quedate que tengo un montón más de cosas Te haces todas tus cosas y que yo te las agarro Yo te las agarré Listo Y listo ¿Listo? Bueno, como dijimos, yo terminé la esplanada Entonces, necesito toda tu madera Que te la vi ¿En la paz? Para hacer la casa, ¿no? No, la... ¿En la madera? Sí, pero en la madera negra Ah, bueno, voy No, 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 no Uy Ah, bueno No, 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 no No, no, no No, la otra, la otra ¿Eso no? No, la otra, la otra No, la otra, la más negrita ese Bueno Ahí está Sí Si Tú mucho-, mucho, mucho, mucho Tocan muchas veces Muchas Mucho Muchas Con eso yo estoy No, no, te doy todo No, no, con eso yo estoy Agarralo, agarralo Agarralo Bueno, yo sigo acabando No, 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 sigo acabando vamos a matar si crees animal es una escalera no? si para ir a la boca muy bien casi fuerza sí bueno, pez acá podríamos rellenar yo tengo tierra, sí sí no, en realidad no tienes uno es una, eso es madera muy bien yo tengo madera bueno voy a seguir buscando más madera, sí no no no, te mata de pelo no 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 vamos a matar animales cuidando la naturaleza si la rompe no le va a cuidar un poquito pues me caí te caí te voy a matar esta vaca que bueno que le matan a una vaca te la mato con una vaca una vaca con un pan o una patata con otra cosa me muestra ay me pica el pecho que es lo que me dice acá se hace a ver a ver a ver acá me pico bueno él no parece que no quiere ir a primero van a hacer un foso un foso un foso al costado que no pueda subir nadie excepto nosotros por un solo lugar bueno que te parece bueno no sigo haciendo la casa no te preocupes hicimos una primera parte y una segunda parte ya tenemos nuestro primer video en youtube y lo hemos subido en el día de hoy para que ustedes puedan seguirnos y ver nuestros capítulos vamos a hacer un par de capítulos como para ver si les gusta y bueno a ver si nos votan y nos comparten y también no vamos a hacer mucho tiempo porque hoy quisimos ayer se terminó un día 30 minutos se terminó ayer 30 minutos y hoy yo recién a las 3 las 3 se terminó así que vamos con todo bueno vamos a hacer de 10 o algo cuando lo hacemos de 10 si de 10 minutos así que ustedes pueden compartir con nosotros si les gusta o que podemos hacer ah chicos esto es una serie de equipos y no podemos poner los juegos el juego para viste los juegos de minijuegos no podemos jugar porque en equipos no te dejan pero en la composición pero no importa porque nosotros tenemos equipos mejor que uno ¿no? según yo que podemos poner abajo cactus o alrededor de la casa el cactus entonces nadie entra ¿entendés? o si no matamos un animal en estos capítulos vamos a hacer la casa por ahora porque si termina de hacer la casa ahora vamos a picar ¿no? si querés ¿no? ¿quieres picar? después bueno una picadita si no da tiempo ¿no? si no da tiempo ¿no? si cocinamos piedra yo puedo hacer una cosa que está re bien muy bien es que me vas a hacer un pozo así no voy a salir más me estás reclarando la guerra no estoy haciendo la trinchera para mí me está reclamando la guerra porque me estaba haciendo pozo bien, vamos a hacer más madera el techo no lo voy a poder hacer todo ojalá ¿cuánto vamos a video? 6 minutos ¿nos quedan 4? si ¿te crees? ¿nos vamos a picar? yo estoy preparando esto, así nadie nos puede venir a atacar ni nada no, bueno, cubrí eso que es donde dormimos yo no quiero dormir a frío como que me caí, ¿no? a la casita ahora no puede salir porque está todo cerrado entonces voy a ir abajo voy a ir por abajo voy a hacer la puerta y ya podemos salir bueno, ya voy 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah, le hiciste el tipo subterráneo 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá van los dos puertas ay, a ver si me alcanza, ¿no? una puerta 6 y 6 siempre ¡upá! ah, claro que aunque sea puedo tener una salita por ahora que no quiero por ahora quiero tener ¡uy! pero yo me iba a tirar jajajajajaja me loco mirá cuidado, que no te queda ahí, ahí tirate no si, te pasa nada no te pasa nada ahí, te juro no, no tirate yo, adiós ahhh no sé, me voy a dar la cara me voy a dar la cara me voy a dar la cara ni evitándose ahí está a ver si a ver si tengo para donde hice mi disco, ¿no? a ver ah, voy a su balita tengo la chuleta me tengo dos muy bien, ahora voy a poner cuatro yo estoy papá en una parte no, ahí no tenía que romper no? no, porque ahí íbamos a salir por ahora por ahí íbamos a salir ahora cómo se va ahí 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 dejamos, ¿sí? por ahora es un gran puente acá ¡sí! ¡sí! tenía un gran puente papá que tenía un arroñé tenía un árbol 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 ¡sí! 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 muy bien voy a romper esta parte ¿cuánto quedó? poco ¡ja! poco 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 poquito un poquito va un pulchelito un pulchelito estoy ayudando un poco va que está lindo la salida voy a hacer un poco acá lo voy a tapar acá voy a hacer y este ven acá voy a ver si está la comida perfecto la comida de este lado y la comida de este lado perfecto voy a hacer un cofre ¿sí? vale vale cofre de tesoro cofre de tesoro no, cofre de cofre cofre mira, tenemos la caja arriba de un árbol te parece un... me viene la noche oye yo tengo tres copas el abajo este va a ser el carabó oh, mira yo no me rompí ni parte no me aparte más no, no, no mirá que hay ¿habrá agua? si me tiro no porque te va a caer en un lugar y... ¿vos decís que me mato? no igual si te morís no por si te morís no, no no te tiro está bueno para saltar ahí pero bueno me tiro ¿me tiro? a ver amigos me voy a tirar eh preparado ustedes dicen que caigo adentro voy a tomar carrera jajaja voy a tirar a ver, a ver, a ver tirame, tirame muy bien voy eh voy saltando no le re muy mal amigos jajaja jajaja bueno venia que tengo por... no, no esperen que voy a hacer algo voy a preparar voy a hacer entrar el agua más acá yo caí para acá jajaja jajaja bueno les van a ver como cae un profesional jajaja no tenemos 10 horas de que me di cuenta eh no importa, por ahora no importa bueno yo voy a ir a picarme a picarme si quiero acompañarme a acompañarme voy a hacer una mesa de cateo calditos y... un pico voy a picar quiero agrandar el agua quiero picar quiero picar yo voy a picar yo voy a picar un poco como sea para conseguir un poco de piedra o de... o de diamante o de hierro bueno tallar la de rocabaza la rocabaza no se puede picar yo no? no, no se pica es imposible tengo que picar así tengo que romper así no, esto lo rompo ahí ojalá tengo otro carbón no? todo el carbón lo estoy gastando en cocina mira pero voy a entrar el carbón porque ustedes no lo van a ver bien no se lo le va un poco mejor yo lo le va un poco mejor no? voy a entrar el carbón voy a hacer unos palitos y una de una tochita dos me va a decir bien voy a poner esto una tochita ahora tengo otra diarro para mi o para el camino bueno amigos vamos a cortar el video bueno y ya en la próxima continuamos para no querer saludarnos que nos quedemos juntos no saludemos ahora chau amigos